La falta de información y recursos lidera los problemas de las personas con discapacidad en el ámbito del consumo. Según un estudio realizado por la Unión de Consumidores de Aragón, un 95% de los encuestados considera insuficiente la ayuda que reciben. Esta situación se da en diversos sectores y ha puesto de manifiesto principalmente problemas en transporte y en establecimientos comerciales. Plantean mayores dificultades, es el sector de establecimientos comerciales, los comercios, seguido por el transporte, los suministros, es decir, el contrato de luz y de gas, luego la telefonía, aquí yo creo que están como todos, no hay una especial, todo el mundo tiene muchos problemas en esto, y en último lugar vivienda. Las principales dificultades en el sector del transporte se achacan a la poca especialización del personal para atender a estas personas con discapacidad. Además, se encuentran también muchos problemas en los contratos de luz, agua y telefonía, porque no se les informa correctamente de las condiciones de contratación. Hay un porcentaje de un 12% que nos dicen que les cambiaron de contrato sin ellos estar, sin haberlo solicitado, o que les cambiaron de empresa, un 25% que les facturaron servicios que no habían solicitado, y hay un porcentaje muy alto, de casi la mitad, a los que no se les informó de la posibilidad de ejercer el derecho de desestimiento cuando hacían esas contrataciones. Para solucionar estos problemas, la Unión de Consumidores propone poner en contacto a las empresas con las entidades de discapacitados y hacer un esfuerzo en aumentar los recursos para estas personas.